Y hablemos de fútbol femenino, este día jueves se realizó un partido de carácter internacional, duelo amistoso entre atletas en acción, equipo que está siendo integrado por jugadoras de Canadá y de Estados Unidos y también el deportivo Shell acá en Quetzaltenango. Y es que este amistoso es como parte del proyecto que busca impulsar al fútbol femenino y pues dicha idea y participación se tuvo a través de la exjugadora del conjunto del Deportivo Shell, el caso de Lauren Balwell. Atletas en Acción dio marcha con el proyecto que tiene duración de una semana que incluye clínicas de fundamentos básicos del deporte, seminarios, charlas a entrenadores y todo encaminado a implementar una metodología que se practica tanto en Canadá y Estados Unidos donde el fútbol de mujeres tiene grandes avances. Y un encuentro que al final pues quedó con un marcador de 3 goles a 0 con anotaciones de Alma Méndez, Ali Dargueta y Samantha Reyes pues con el favorable 3 a 0 en favor del Deportivo Shell a sobre el conjunto de Canadá. Pero lo más importante es la experiencia pues que se tiene con este intercambio que se realizó con este encuentro de fogueo y pues para Lauren Balwell que es la entrenadora del equipo pues que agradeció la participación del club femenino Shell y explicó la situación complicada que es para las mujeres tener igualdad en el fútbol interesante realmente pues lo que se dio este día jueves estuvimos presentes en esta visita por parte del conjunto atletas en acción que se pues tiene acá en Quetzaltenango y se tuvo este intercambio futbolístico en relación a lo que pues les hemos venido platicando y escuchemos a continuación que fue lo que ocurrió al final las palabras de la entrenadora del conjunto norteamericano y de Canadá que pues integran jugadoras interesantes en este proyecto del fútbol femenino. Una de las metas que teníamos al venir aquí es compartir con ustedes y apoyarles en el buen trabajo que están haciendo aquí en Shell. Algo que mucha gente no entiende es que para las mujeres es muchas veces difícil jugar fútbol porque no tenemos los mismos espacios que los hombres. Así que venimos de Canadá y de los Estados Unidos para acompañarles a ustedes en este juego que todas amamos. Hay tres cosas que nos enfocamos en cada partido. La actitud, la presencia y el esfuerzo. Durante nuestro campamento de soccer esta semana hemos estado practicando con nuevas jugadoras para que se enfoquen en esas tres cosas. Y en las tardes hemos estado trabajando con entrenadores para que ellos aprendan también a fomentar esos valores en sus jugadores. Así que tenemos un regalo para el equipo de Sheila. Como una representación de nuestro partido amistoso. Así que nuestro capitán del juego, Hannah, va a entrar con ese regalo. Nuestra capitana, Hannah, va a entregar este presente. Quería agradecerles a todas por tomarse el tiempo de venir y jugar con nosotras. Me la pasé muy bien. Este viaje para mí significó salir de mi zona de confort un poco, pero he tenido un tiempo maravilloso acá. Y espero que todos se divirtieran tanto como yo. Espero que todas se divirtieran tanto como yo. Sheila es mi segunda casa y el equipo es mi familia. Y estoy muy feliz que puedo tomar un equipo de los Estados y Canadá y vamos a Sheila. En los Estados, soy una entrenadora. Entonces, tenemos muchos campamentos en los Estados y yo enseñaba durante todos los campamentos. Y cuando estaba jugando en Sheila, tuve o tenía un sueño para un equipo de los Estados. Un día va a Sheila para sí, porque no hay muchas oportunidades para mujeres para jugar al fútbol. Pistando otra vez la cancha que nos vio crecer, feliz por haber compartido con un grupo tan bonito como lo es el grupo que viene de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, se vuelve a tener ahí también la convivencia con su excompañera, el caso de Laura Embagüe. Sí, la verdad que es muy importante. Estoy muy agradecida y muy contenta porque es una gran persona. Nunca se ha olvidado de nosotras. Desde que estuvo acá le agarró un gran cariño al Deportivo Sheila y a todas nosotras. Al final, yo creo que es importante que las personas que vengan se lleven eso, que sepan que es un equipo familiar y muy amigable. ¿Y qué tal, Madeline? ¿Cómo va el tema de usted en el extranjero? Pues por el momento todavía ando esperando, analizando ofertas y bueno, también yo pensando qué es lo que quiero. Es un poco complicado el tema de la distancia, pero bueno, yo creo que ya a más tardar en unas dos semanas, 15 días, yo tengo ya la respuesta. No me queda mucho tiempo, la verdad, para estar acá o para pensar cuál sea la decisión que vaya a tomar. Pero bueno, yo creo que sea lo que sea que yo, la decisión que vaya a tomar, pues creo que es la correcta y bueno, espero que me apoyen también. ¿Qué tal con las ofertas? ¿Son de España o de otros países? No, 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 de España. Había otra de otro país, pero sinceramente yo creo que sería cambiar mucho más, estar aprendiendo nuevos idiomas y yo creo que es más difícil. Entonces no, siempre la oferta que vaya a tomar, si la tomo o la dejo, va a ser de España. ¡Gracias! ¡Gracias!